En el 2007, a partir de entonces, todas las trabajadores que ingresaron no tienen derecho a jubilación, a presión y jubilación. ¿Todos los trabajadores del Estado que ingresaron en el 2007 a la fecha? A la fecha, ellos no lo tienen. Y los que en ese momento optamos por el décimo transitorio, resulta que ahora esta nueva ley que está poniendo la Suprema Corte de Justicia, ahora te dice que vas a estar cotizado en UMAS, y en UMAS es menor la cotización que se fuera en salario, en este caso salario profesional, porque somos servidores públicos. Y lo que quieren es la ley que existía hasta antes del 2007. Claro, porque nosotros cotizamos en salarios mínimos, nos pagan en salarios mínimos, pagamos nuestros impuestos en salarios mínimos, y ahora resulta que nos aplican la unidad de medida para nuestra pensión, cuando ya dimos toda nuestra juventud, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, nos capacitamos, nos preparamos individualmente, y ahora resulta que no podemos tener una pensión digna. Necesitamos tener una pensión digna después de haber trabajado todo el tiempo que hemos cotizado. Muchos de los compañeros se cotizan a los 35, a los 45 años, cotizando, y no es justo que ahora nos digan que nos van a pagar nuestra jubilación en la unidad de medida. Nomás echen de cuenta, si son 10 unidades de medida, estamos hablando de 89 pesos por 10, ahora 10 salarios mínimos a 140, ¿cuánto es? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una diferencia muy importante en esa pensión. Pero hay compañeros que solamente se jubilan con 5 salarios, si son 5 o un más, ¿cuánto va a ser por 89? Si son 5 salarios mínimos, ¿cuánto sería la diferencia? O sea, la diferencia salarial o la diferencia en la pensión es muy fuerte, nos impacta. En ese tiempo, el magisterio se jubilaba, los varones a los 30 años de servicio, y las mujeres se jubilaban a los 28 años de servicio. Cuando cambia esta ley, nos aplican una tabla. Ahora resulta que tienes que tener 30 años de servicio, más determinada edad. ¿Ustedes se vienen jubilando a general ahora? Ahora a los 56, a los 58, a los 60, dependiendo en la edad que ingresaste al servicio. O sea, esa tabla... Con relación a la edad y años de servicio. Así es, antes eran los años de servicio, y ahora la jubilación es también como una tabla. Pero además ahora nos aplica las famosas sumas. O sea, es una agresión tras agresión tras agresión.